Hola a todos, soy Daniel Casse y en esta ocasión he decidido jugar este videojuego que desde hace mucho tiempo he estado buscando la forma de jugarlo y por fin lo conseguí en una buena barata de Steam, XCOM Enemy Within. Bueno, iba a decir un no, que es el juego principal, pero el Enemy Within es como la expansión que podríamos decir de este juego. Y añade muchas nuevas mecánicas y sinceramente me encanta. Bueno, tengo ya una partida guardada y ya pasé el juego principal que es el Enemy Uno y me pareció bastante genial. Luego en esta barata que les dije me conseguí todo el juego con las expansiones a 5 dólares así que ahora estoy probando la expansión. Tiene algunos cheats, ya que como es mi segunda partida coloqué los cheats de daños a las... Rango de daños mayor, por ejemplo me puede dar un crítico de 1 de daño o me pueden matar con un daño normal de 10 o de 15. Así, es un rango bastante loco. También otras cosas que les da a los soldados habilidades particulares y todo eso. Bueno, en este video he decidido hablar un poco sobre mi gusto por los videojuegos tácticos. Desde hace tiempo... A ver, primero voy a dejar un par de cosas y a todo esto. Ah, sí, otra cosa... No... Me van a ver cargar la partida varias veces, no me gusta que me maten mucho a mis soldados, pero... Si he hecho la partida en la que no se graba automáticamente el juego y es... Oh, Dios mío. Es bastante particular. Es una cosa... Ya van a ver el juego, aunque recientemente salió la secuela de este juego, lastimosamente cuesta 60 dólares hasta donde recuerdo. Y mi computadora no lo jala. Así que tenemos que aguantarnos. Bueno, vamos a seguir con el tiempo. Construyemos instalaciones. Necesito construir este. Necesito más ingenieros. Y, Crixo, si estás viendo este video, sí, sí, los ingenieros son muy útiles. Lo digo porque tuve un enfrentamiento con él sobre ingenieros y licenciados. Como decía, me encantan los juegos de administración de recursos, pero también estos de aquí, los juegos tácticos. Muy bien. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Estos son mis soldados. Estos dos azules son soldados genéricos que tengo. Veamos si alguno de mis más piolas está... Todos los más piolas que tengo tienen que estar medio muertos. Bueno, vamos con estos güeyes. Debía haber grabado. Bueno, ya grabo después. Bueno. En los juegos tácticos me encantan. Primeramente porque cuando yo estaba en la primaria jugaba mucho ajedrez y... Como es damas chinas es... Ajá. Bueno. Entonces... Nos dirigimos a China en la próxima operación. Bueno. Hablando de China. Mi primer juego táctico fue el... Ah, no me acuerdo el maldito nombre. El juego de Game Boy Advance de Final Fantasy. Final Fantasy Tactics Advance. También jugué la secuela de Diez. Pero... No, no me gustó mucho. La que sí me gustó y hasta ahora es mi juego táctico más difícil. Es este que salió para PSP también de la saga... De la spin-off Final Fantasy Tactics. A ver, esta escena es nueva. Para mí. Debéis de ser mis contactos. Nadie con miedo a las represalias haría una entrada así. No dista tanto de asesinar a un hombre. No tardarán en reparar en mi ausencia. Sobre todo porque llevo esta cosa encima. Si me lleváis con vosotros... Será toda vuestra. Esto es algo que me dijeron que está buenísimo con Enemy Within. Es nuestro hombre. Y parece que lleva el material consigo. Tenemos que asegurarnos de que llegue al punto de extracción sano y salvo. Sus antiguos jefes, por no mencionar a los invasores, le estarán buscando. Objetivo actualizado. Muy bien. A ver, vamos con... Con soldado genérico número uno. Posición confirmada. Me gusta ir de poco en poco. En los juegos tácticos no me gusta apresurarme. Voy a grabar la partida. Estas partidas de este juego suelen durar hasta como media hora. Y como el juego es bastante adictivo, uno dice... Ah, no, media horita más, media horita más. Y... Es... Un terrible círculo vicioso. Ay, sí, no, no. Es que voy muy lento. No, no, no hay enemigos. Así que... Voy a la matriz. Ya estoy. Bueno. Y... Bueno, este sería mi siguiente juego táctico. Me encantaron, pero no había encontrado otro tipo de juegos. Hay uno que se llama... UFO... Ah, sí, el último que jugué. Era... UFO... Ah... No me acuerdo el juego. Ah... Es de la saga de juegos UFO. Es... No sé de dónde sacó esto. Extremadamente parecido a... Escucho muchas ofertas de compradores potenciales. Sin importarle sus intenciones. Manténganse en alerta, Strykuno. Hay fuerzas hostiles a punto de llegar a su posición. No, eso, disparo de reacción. Ven, a eso me refiero. Con ese disparo ya lo hubiera matado, pero no. Uno de daño. Ah... Y ahí falla. Odio cuando a mis soldados les pegue esa embolia. Vamos. Hermoso. Hermoso. Bien. Ahora disparemos a este cara de nalga. Eso. Es bonito cuando sale un buen daño. Sí, sí, sí. Voy a estar aquí grabando. Bueno. Y... Este tipo de juegos es difícil por el hecho de que debe ser precavido. No ir demasiado a... A la bola porque tus soldados no son super soldados a lo jefe maestro. Y me gusta, como dije anteriormente, me encantan los juegos tipo... Administración de recursos, así que este me llegó como anillo al dedo. Ok. Esta misión está saliendo demasiado bien. Esto me está dando mala espina. El trabajo en sí parecía fácil. No había más que llevar el equipo al lugar designado. Atención, comandante. Tenemos un contacto intermitente. Es algo... Diferente a los demás. Corro a posición de tiro. Allí voy. ¿Cuánto les apuesto a que me saca crítico? No, no me saco crítico. Eso es bueno. Ah, sí. También quería agradecerles por el apoyo de los últimos videos que hice para... El diario de Kaze. Odio cuando falla. ¡Muy bien! 61% de posibilidades. Y falla. ¡Oh! Con las puestas. ¿Qué pasa? Voy hacia ese lugar. Voy a ponerlo en... En guardia. Oh. Como dijo mi amigo Krixo... Me muevo a la posición. ¿Cómo fue que dijo que se llamaba esto? Fuego a discreción. Voy a dejarlo sin guardia. Pero cuando vi el dispositivo... Empecé a temer por las consecuencias de nuestra participación. Estamos recibiendo noticias de actividad alienígena en la zona. Es probable que se acerquen fuerzas enemigas a ese lugar. Vamos, vamos. Crítico, crítico. No, fallo. Quítase. El enemigo sigue vivo. Que no va a seguir vivo. ¡Ah! Odio cuando pasan estas mierdas. A ver, tú sí, dale. Más de estos desleaduchos. Bueno, estos son sencillos de matar. Muy bien, muy bien, muy bien. Cincuenta y... A ver. Perfecto, dirigí yo. Este solo puedo hacer... ¿Cuánto tengo de ascierto? Sesenta. Vamos, dale, por favor. Cuatro, bien, bien. Muy bien. Noventa y nueve por ciento. Por favor, que no le dé una embolia a mi soldado. Uno se dañó. ¡Ah! ¡Qué asco de vida! Voy a guardar. Porque sé que mi soldado va a fallar. Y va a pasar una catarada. Y ca... Gata... Catastrofe. Ah, cierto. Ese estaba en guardia. No fue uno de daño. Listo. Cien por ciento. Perfecto. Y tú... Por favor, déjense matar. Bueno. Ya que es el turno de mi enemigo, seguiré hablando. Como dije, me encanta este tipo de juegos tácticos. Solo que me chinga cuando... Todo se va a la mierda. Bueno. Bueno, eh... Eh, como decía... Ah, creo que... Debía recargar... Ah, olvídalo. Olvídalo. Muy bien. Y ahora, yo dije que iba a fallar. En marcha. Y ahora toca matar al chaparrito. Cargado y listo. Me muevo en la posición. Esto huele a que se va todo a ir a la mierda, ¿no? A la orden, comandante. O digo cuando... Se desubica también el maos. Alguna estupidez. Vamos, mátalo. Ah, hermoso. Hermoso. Este... Voy a... Que se proteja muy bien. Porque si no... Rápido a por la presa. Allí voy. Muy bien. Creo que todo está yendo... Bien. Voy a ubicarlo bonito en el perímetro. Si no... Como digo, les recomiendo que jueguen este juego. Es... Es muy bueno. Esperen de nuevo que estén de en... Como se dice... En barata. Porque... Este de aquí... Me han dicho que... Regularmente se suele poner en barata. Así que... Ya lo tienen. Para los que nunca he jugado un XCOM como un juego táctico... Es como un ajedrez... Pero... Con sus cosillas. Sus cosillas particulares. ¿Dónde está el VIP? Muy bien. Claro, claro. Tenía que... Los pongo en guardia todos... Sin que se ve que es algún enemigo. Lo cual al parecer no es plausible. Así que... La cosa va a estar más sencilla. Muy bien. Listo, llego. Estoy vivo. Pero la vida que conocía ya no existe. Es curioso... Que mi vida tome este inesperado rumbo. He dado la espalda a viejos amigos. Para derrotar al enemigo común. El dispositivo y el contacto están a salvo. Vuelvan al cuartel para informar. Bueno, en el enemigo... En el enemigo... Eh... Unnow. Es... Solo les puedo decir que el final es... Sorpresivo para un juego de este tipo. Eh... Eso. UFO Afterlife. Así se llama el juego. Es muy parecido a este. Y... Les recomiendo jugarlo. Si es que nunca han jugado un táctico. Pero... Hay muchísimos otros juegos tácticos. Ah, Banner Saga. Es otro juego que deseo jugar de... Este tipo de juegos tácticos. Y... Bueno, eso. Son tan bien como ésta. Los alienígenas no tienen nada que hacer. Eh... Bueno, voy a... Ah... Esto es lo que les digo. Ahora sale al azar sus habilidades. Y esto es muy... Voy a dejarle como oportunista. Bien. Bien hecho. Soldado genérico número uno. A ver... Necesito más puntería. Porque hay veces que todo se puede ir a la mierda. Me quedo con esta. Bien hecho al manchas. Y listo. Esta es una pequeña probadita. De... Este juego. Bueno. Dejemos guardando aquí. Una probadita de cómo es más o menos un juego táctico. Y un poquito hablando de ello. De nuevo quiero agradecerles por... Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Por todas las... Se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Justo... Justo ese no está. Necesito ingenieros. Yeah. Bueno. Y... Eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Les agradezco mucho por ver este gameplay. Y... Voy a estar... Subiendo regularmente... Más videos. En especial para el diario de casa. Porque al parecer... Le gustó a la gente que me sigue regularmente. En Facebook hubieron varios mensajes sobre el último del sushi. En YouTube que les daba mucha hambre. Voy a ver si hago más de ese tipo de viajes. Y... Recomiéndenme en los comentarios más o menos... Qué juegos tácticos les gusta a ustedes. No sé si llamar tácticos a este tipo de juegos. También estaba buscando hacer algo sobre... Los juegos de estrategia. Voy a ver si desempolvo por ahí... Un par de CDs que tengo de... Del juego Age of Empires 3. Y... Ver si hago un gameplay con eso. Bueno. Aquí se despide... Daniel Casse. Nos vemos.